Ahora sí vamos a hablar de la situación que les comentaba antes, un barrio de la ciudad de General Roca, la zona de Alta Bar, de la zona norte, ellos no pueden mensurar los terrenos, el municipio no finaliza este trámite, entonces no pueden pedir los servicios. Hoy no tienen agua, si no fuera por un camión que les lleva agua, que no es apta para consumo claramente, no podrían manejarse ni siquiera en los quehaceres diarios necesarios. Desde hace ya tres semanas, que se cumplió el lunes, que estamos sin agua, sin una gota de agua, solamente lo que nos trae el municipio, Agua Río Negrina, que es un camión, que nos trae una vez por semana y reparte a los vecinos. ¿Y ustedes le piden, le solicitan al municipio y no hay respuesta? No hay respuesta, es decir, no hubo respuesta, nos mandaron a Agua Río Negrina, fuimos, y bueno, de Agua Río Negrina nos mandaron al DPA, en el DPA nos pidieron que hagamos una nota, que la estamos haciendo y la tenemos que firmar entre todos los vecinos. 50 familias, sí, completo. Y todo esto se puede generar para que el DPA pueda hacer los conductos si hay legalidad, si no deja de ser un asentamiento y eso es lo que ustedes están peleando también con el municipio. Claro, sí, pero el municipio nunca se viene, para acá no, acá nunca llega. ¿Nunca ha venido nadie? El municipio llega al barrio Sobre y de ahí para acá arriba no cruza nunca. ¿Y por qué? ¿Porque los consideran ilegales ustedes? Y claro, porque esto es tomo, todavía no hay nada mensurado, nada que... O sea, lo mensurado es de aquel lado, de la febrería hacia abajo, todo es mensurado. De ahí acá, hacia Río, no, todo, es todo tomo. ¿Y ustedes han ido a solicitar que por favor les mensuren, que los hagan legales? No, todavía no, porque, qué sé yo, sé, el intendente no se muestra por acá, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada. Es parte cuando vamos allá no nos atienden, así, no nos atienden. Para hacer un papel por los terrenos, olvídate que te van a dar cabida, si tenés que hacer no sé cuántos, cuántos días tenés que ir al municipio para que te deslegalicen un terreno. Porque no es solamente acá el tema de la presión del agua, en todo el barrio. ¿Y ustedes a quiénes le van a reclamar, a quiénes le van a hacer la nota? Al DPA, al DPA porque en principio sería como para que el DPA en algún momento nos traiga un caño, una matriz que le dicen, el caño grueso ese que se pone en la vía pública, para que tengamos agua. De ahí ya podríamos tener los otros barrios. Pero al ser Tomas, era un asentamiento que todavía no están legales, ¿el DPA puede llegar a traerles esa cañería, el acueducto? Podría si quisieran. La verdad, si quisieran, podrían. ¿No tiene que ser por intermedio del intendente que el intendente se tenga que...? El intendente no nos escucha. No existimos para el intendente. Somos inexistentes.